Universidades por todos lados, el programa de Conadu, lunes a las 19 horas en Caput. Somos la universidad pública. Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa que todas las semanas hacemos con mucho cariño. Estamos hablando Universidades por todos lados, el programa radial de Conadu. Bienvenidos. Bueno, aquí vamos a estar charlando con ustedes durante una hora a través de Radio Caput en este programa que trata sobre lo que pasa en las universidades de todo el país y lo que pasa con la actualidad de la docencia universitaria, además de la coyuntura política y social de nuestro país. En una hora hacemos todo este recorrido junto con ustedes que están del otro lado y que se pueden comunicar ya con nosotros a partir de ahora con las redes sociales, es la vía de comunicación. Nos pueden buscar en Facebook como Conadu y en Twitter o en Instagram como arroba prensaconado. Conadu. Estamos presentes en este programa. Pablo Macías, secretario de prensa de Conadu, mi compañero. ¿Cómo va, Pablito? ¿Cómo andás, Virginia? ¿Todo bien? Contento, contento de esta nueva edición. ¿Recuperándonos? Sí, claro que sí. Ahí andamos. Hay que cuidarse. Bueno, pero se te escucha muy bien y eso nos pone muy contentos. Está Luis Javier en la operación de Radio Caput. El saludo para él también. Mariana Fernández Camacho, que volvió al programa, productora y parte del equipo de prensa de Conadu. Hola, Mariana. Gracias por estar. Nos alegramos mucho también de que estés recuperada y que estés de vuelta. Y Elizabeth Vega-Gron, directora de Radio Caput. Todos nosotros haciendo universidades por todos lados. Bueno, Pablo, vamos a comenzar este programa con la actualidad que tiene que ver con el salario de la gente. El gobierno acordó con algunos sindicatos y empresarios que el salario mínimo va a aumentar un 35% a partir de septiembre. ¿Es así? Sí, evidentemente eso era lo que se había acordado como pauta para todo el año. Pero a partir del aumento inflacionario que hubo en la primera parte del año, se adelantaron todas esas cuotas para cumplir el objetivo que se propuso tanto el gobierno como las organizaciones de trabajadores. De que este año le podamos ganar con los salarios a la inflación. Bueno, lo cuenta Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. En el gobierno, que tiene que ver con el reclamo que hicimos de las centrales, sindicales, que adelantaba el cierre de lo que era el acuerdo anual que finiquitaba en marzo para estos meses que siguen después de julio. De manera que el salario mínimo llegue al 35%, tal cual lo habíamos acordado a finales de marzo. Y de esta manera poder tener un incremento que acompañe el alza de los precios de los alimentos y la inflación. Y que también se acerque más a lo que están discutiendo las paritarias de los gremios que como bancarios han colocado el salario en el 43%, 45% como camioneros. Así que bueno, la idea es un primer paso que es este y dejar abierta la posibilidad, por lo menos lo que piensa nuestra central, de que haya una revisión tal cual se habría pautado para el mes de noviembre. Es un salario que sobre todo tiene incidencia en los sectores que no tienen convenio y que también ahora incide sobre el aumento de los planes sociales. Y que nosotros creemos que tendría que acercarse a esa cifra, a ese porcentaje del 45%, que va a permitir que los salarios recuperen algo del poder adquisitivo. Bueno, ahí lo teníamos a Hugo Yasky comentándonos esto del aumento, noticia no menor del 35% para los trabajadores. Lo que también fue noticia esta semana fue lo que sucedió con Elisa Loncón, Pablo, activista referente de los feminismos y la lucha de los pueblos originarios, que fue elegida presidenta de la Convención Constitucional. Sí, efectivamente, Elisa Loncón va a ser la presidenta de la Convención que va a redactar la nueva Carta Magna Chilena. Recordemos que este año se dio un proceso de elección de la Convención Constituyente para reformar la Constitución que todavía continuaba vigente, que era la de Pinochetista, ¿no? Entonces, todo el proceso de movilización que se dio en Chile está vinculado a transformar esa nueva, esa Constitución por una nueva. Como se decía ya desde el 2019, no eran 30 pesos lo que desató la movilización en Chile, sino 30 años de sometimiento de un pueblo frente a este tipo de políticas. Los invitamos entonces a escuchar parte del emotivo discurso que dio ella durante su asunción en la Convención Constitucional. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde el mar hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos. Agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron su sueño en el llamado que hiciera la Nación Mapuche para votar por una persona Mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros, Lamien, muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todo Lamien, organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir, transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas, contra toda desmoignación, por Lamien. Por eso, hermanos, todo lo que están escuchando, un saludo especial a los Lamien Mapuche del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados, este sueño se hace realidad, es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo Mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Bueno, súper emotivo, la verdad, las palabras de Elisa Loncón, un momento bisagra para Chile con estos cambios. Sí, efectivamente, la verdad que vemos con expectativa todo lo que vaya a pasar en este proceso. Bueno, Pablo, y por último, queremos compartir con todos nuestros oyentes un audio de Tato Milone, Miloni, perdón, porque el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata difundió en estos días un informe que destaca que casi 3 millones de hogares salieron de la pobreza energética en el 2020, el año pasado. Y esto es gracias a los programas de asistencia del Estado Nacional y también al congelamiento tarifario que vino con la pandemia, ¿no? Sí, así es. Vamos a escuchar el audio de Octavio. El Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata concluyó, a partir de un estudio realizado en La Plata y en Gran La Plata, que el índice de pobreza e indigencia energética ha disminuido a partir del año 2020. ¿Qué significa esto? Que, en términos generales, el ingreso familiar destinado al mantenimiento de la temperatura de un hogar ha caído a valores menores del 10% del ingreso total de la familia. Límite que para organismos internacionales vinculados a la energía indica el valor de la pobreza energética. Y si este valor supera el 20%, se entra en el régimen de indigencia energética. Este estudio concluye, además, que se revierte un crecimiento a partir del año 2015 2019 de la pobreza e indigencia energética, a partir de... que se revierte un crecimiento a partir del 20% del ingreso total de la familia.